Creo que estoy contagiada. Al mundo le hace falta jóvenes, pero no solo jóvenes que estén en sus casas tristes y en una cama. Les hacen falta jóvenes que se diviertan, jóvenes que sepan disfrutar y sacar lo mejor de esta contingencia. Sí, en algunos momentos también nos podemos poner tristes, pero hoy es el momento perfecto para demostrar que conocemos la energía y la alegría perfecta que solo Dios nos puede dar. Hoy es el momento perfecto para dar una sobredosis de fe y demostrarle a todo mundo que los jóvenes como nosotros estamos dispuestos a salir y entregarnos, estamos dispuestos a salir y a dar. Y por salir, no me refiero a salir de nuestras casas, no me refiero a salir de nuestro cuarto, a salir de nuestra sala y entregarlo ahí en donde estamos, a donde nos dirigimos. Si a veces hay que ir al súper, hay que ir al súper con una sonrisa. Si a veces por trabajo tenemos que salir, salgamos con una sonrisa. Es momento de ser la luz, es momento de ser la sal, es momento de hacer la esperanza. Se nos va a dar presentar más oportunidad, pero ninguna oportunidad como esta para demostrar que somos la sal y la luz del mundo. La gente, yo y Jesús te necesitamos. ¿Estás listo? No te olvides de seguirme en mis redes sociales y recuerda compartir porque compartir es evangelizar. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.